por cuanto el Consejo Municipal ha sancionado ley que declara el 22 de septiembre como día del comerciante trabajador gremial que comprende a los comerciantes minoristas, artesanos, vivanderos, trabajadores por cuenta propia, trabajadores independientes, trabajadores de las micro y pequeñas empresas y feriantes en reconocimiento al sector por su sacrificio, trabajo, compromiso, inversión y aporte colectivo de esfuerzo para el desarrollo y transformación de Santa Cruz de la Sierra. Los colegas que estén de acuerdo con la aprobación de la ley, sírvanse levantar la mano. Informe, señor secretario. No hay votos más, el voto de nuestro alcalde, presidente. Queda aprobada por unanimidad del Consejo Municipal. Felicidades, don Jesús, felicidades a los miembros de la comisión, felicidades al equipo de trabajo, a la familia gremial, porque estos son los cambios que demanda la ciudad, cambios históricos, cambios de decir sí, querido alcalde, a su política de traslado de mercado. Santa Cruz dijo sí al cambio y del acierto, querido alcalde, de estas grandes construcciones que están dedicadas a abastecimientos y servicios de nuestra ciudad.